En el momento que más te amaba, te ido la traba y te sentía toda mía Tus pretensiones yo complacía, no escatimaba en cada cosa que pedías Yo te entregaba el corazón, tú me engañabas sin razón, sin la menor preocupación me destruías En el momento que más te amaba, tú me engañabas de corazón, tú me engañabas Yo te entregaba el corazón, tú me engañabas sin razón, sin la menor preocupación me destruías Porque con otro apoyo yo te venía En el momento que más te amaba, tú me engañabas de corazón, tú me engañabas Ay, no escatimaba en esfuerzo en cada cosa que pedías No le haces caso a la gente y le decían tranquila es una amiga mía En el momento sin sin que más te amaba, tú me engañabas de corazón, tú me engañabas Desde que te fuiste de mi lado, me dejaste el corazón destrozado El alma prendida de un hilo, como anciano solo en un asilo Y no olvido el corazón tu cariño Y tu sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos no quieren volver a verte Estoy llorando por tu amor, como un niño Y cuando a ti te dé la gana Y tú me buscas, tú me buscas y tú me llamas Cuando a ti te dé la gana Si tú no me quieres atender, pues dile a tu hermana Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito Yo te lleno de besitos, tú me das tu corazón Diferentes, colonero y mami Mami Agarra a tu pareja minera Que lo que tienes, que se te da y no se te quita Si este es el baile que empieza en la noche Y se termina en la mañanita Ay, la santuquita Que lo que tienes, que se te da y no se te quita Mírala como mueve la cintura Ay, lo que quieres, santuquita Ay, la santuquita Que lo que tienes, que se te da Uy, un montón Ay, lo que tienes, que se te da y no se te quita Gracias por ver el video.